Buenas tardes, vamos a hacer un pequeño review del CityCoco 1000W. Este vehículo ha circulado aproximadamente unos 2000 kilómetros, la verdad es que le he pegado una caña bastante importante, suelo ir por caminos de tierra. Las suspensiones que tiene este vehículo realmente son, como lo diríamos, notorias en su ausencia, porque simplemente son auténticos muelles, pero bueno, cuando circulas por el ISO, por aceras o por la carretera o sobre todo por los carriles bicicleta, se defiende. A nivel de neumáticos va bien, nivel de frenos también va muy bien, los neumáticos estos puedes inclinar, no hay mucho peligro ya que la velocidad de este vehículo, aunque el marcador ponga 50, puede ser, como decías, la velocidad de este vehículo real es unos 30 kilómetros por hora, le he modificado el asiento, le he puesto un asiento de café raza de estos de Aliexpress de 40 euros, le he modificado la centralita, he puesto una centralita del modelo de 2000 vatios, la verdad es que tampoco se nota gran diferencia, simplemente un poquito más de, digamos, te diría de rapidez, de par, un poquito más de par, velocidad punta es exactamente igual, que más os puedo decir, a este vehículo realmente lo que le va bien es un motor de 2000 vatios, 1500-2000, el 1000 se queda un poquito corto, vale, pero es muy funcional, o sea, yo he llegado a hacer con él reales, unos 30 kilómetros, aproximadamente 15 de ida y 15 de vuelta, entonces la aguanta con una carga, sin problemas, tiene las tres velocidades estas típicas del, del regulador, para evitar pasar de 25 o algo así, pero bueno, siempre vamos con la 3, y la verdad es que bueno, son 900 euros, aproximadamente, se afloja un poquito los guardabarros, hay que apretarlos de vez en cuando, los frenos se ensucian mucho, pero en este caso, es mi caso, es porque realmente lo pongo por barro, lo pongo por hierba, voy a campo otra vez, etcétera, etcétera, pero no está mal, la verdad es que no está mal, si tienes la capacidad de poder... Buenas tardes, vamos a hacer un pequeño review del City Coco 1000 vatios, este vehículo ha circulado aproximadamente unos 2000 kilómetros, la verdad es que le he pegado una caña bastante importante, suelo ir por caminos de tierra, las suspensiones que tiene este vehículo es realmente son, como lo diríamos, notorias en su ausencia, porque simplemente son auténticos muelles, pero bueno, cuando circulas por el liso o por aceras o por la carretera o sobre todo, o por los carriles, bicicleta se defiende. A nivel de neumáticos va bien, nivel de frenos también va muy bien, los neumáticos estos puedes inclinar, no hay mucho peligro, ya que la velocidad de este vehículo, aunque el marcador ponga 50, pues... Vamos a dar un paseo con el City Coco, ¿vale? Así veréis cómo se ve desde la cámara circular. Vamos. Amp. Buenas tardas. Buenas tardas. Vamos. Pues ¡Suscríbete! 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 Como veis… vemos cómo va y cómo funciona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.